Qué bueno que siga la austeridad. Y lo mismo en el caso de los aparatos burocráticos improductivos. Le gustaría que desaparecieran los órganos autónomos. Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa. Y se ahorrarían como unos 100 mil millones de pesos al año. Y no pasa nada. Porque no se despide a los trabajadores. Es nada más quitar el copete de privilegios y cortarlo. Y que la función del Instituto de la Transparencia pase a Economía. Que el Instituto de Comunicaciones pase a la Secretaría de Comunicaciones. Todos los institutos, organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica, con Pemex. Que pasen a la Comisión Federal de Electricidad y que pasen a Pemex. Es que todo eso lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar. Entonces necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses. Ahí está el caso de el INAI. ¿Qué es el caso de corrupción? Han puesto al descubierto. Nada. Pura tapadera. Ah, pero cuesta mil millones de pesos al año. Entonces, sí, hay que seguir con la austeridad. Y combatiendo la corrupción. Hemos ahorrado muchísimo.